¿A qué quiero llorar en redes, ni la arancía ni la caña, si yo no puedo besar los míos amores de las almas? Válgame nuestra señora, válgame la madre santa, válgame nuestra señora, nuestra señora me valga. Vi que bajaba de un cerro cuando a las tres de la tarde, vi que bajaba de un cerro una hermosa peregrina con un infante pequeño. Válgame nuestra señora, válgame la madre santa, válgame nuestra señora, nuestra señora me valga. Válgame la madre santa, válgame la madre santa, válgame la madre santa, válgame la madre santa, Santa Válame Nuestra Señora, Nuestra Señora me va Divididas en tres tercios y vi que se iban dejando Donde el pastor teña al juez, tu pastor el cielo te guarde Por Dios y tu madre quiero Válame Nuestra Señora, Válame la Madre Santa Válame Nuestra Señora, Nuestra Señora me va